Hola amigos de la Carreta Literaria, les damos los saludos desde el punto de lectura y hoy quiero hablarles de una novela de Mario Vargas Llosa, la última, Tiempo Recios de Mario Vargas Llosa, que es la historia que le sucede a Guatemala a mitad del siglo XX, en la década de los 50, la seguidilla de golpes militares que llevan a esta nación pequeña de Centroamérica a tener unas complicaciones políticas por cuenta de que se sucedían uno a otro los golpes militares y que uno de ellos fue un golpe militar que decidió mucho lo que es la historia reciente de toda Latinoamérica, fue el golpe de estado que dio Carlos Castilla Armas y auspiciado por Estados Unidos a través de la CIA, Carlos Castilla Armas le da golpe a Jacobo Arbenz que quería restaurar una reforma agraria en la que le diera tierras no ociosas, tierras no ocupadas a los campesinos, esto prendió las alarmas de las compañías norteamericanas y de los finqueros que veían esto como que si fuera la expropiación parte del comunismo que se les iba a meter la Unión Soviética que iba a tener aldeas aquí de este lado del continente y eso hizo que fuera derrocado Jacobo Arbenz. A partir de ahí Guatemala se mete en toda una serie de ires y venires políticos y llega este hombre Carlos Castillo Armas como le dijo con un golpe de estado que es un militar de media tabla para abajo que no tiene muy buena muy buena acogida entre el estamento militar y allí aparece un elemento fundamental en esta época y en esta época que es nada menos y nada más que Johnny Aves que es la mano derecha del general Leónidas Trujillo, Rafael Leónidas Trujillo que es el dictador dominicano que maneja a la perfección que se dice que tiene uno de los mejores ejércitos de el Caribe y que era un hombre que en un principio fue apoyado por la CIA pero luego de querer perpetuarse en el poder los americanos le retiran le retiran el apoyo y muchos países en la OEA también empiezan a presionarlo. Entonces hay otra gran protagonista que es Marta Barrero Parra que es una niña de clase alta guatemalteca intelectual que estando joven en su casa se hacen tertulias todos los fines de semana y uno de esos asistentes a la tertulia tiene un pequeño romance con esa niña de 15 años y la embaraza cuando el papá le celebra con toda pompa a vida y por haber sus 15 ella tiene un desmayo simula que es la 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 sirvienta de ella porque la mamá de ella ha tenido muchos muchos hijos y todos se le morían y la única que sobrevivió fue ella Marta Barrero Parra fue la única que sobrevivió y fue los ojos de su papá y entonces la mamá se perdió como que se enloqueció y simula llama al papá de ella aparte y le dice oye ven acá ese médico que atendió la niña está equivocada la niña no tiene ningún símbolo ni ninguna la niña está embarazada y esto le cae como un baldado de agua fría a ese doctor y entonces él se le viene el mundo encima ella no le quiere decir quién es y él empieza a averiguar y se da cuenta que uno de los tertulianos entonces los obliga a casarse en una de sus fincas escondidas y va y la lleva allá y la de seré y se le acaba el mundo al hombre porque el hombre era un tacatónico y no aceptaba porque la niña ya no se le por quién se iba a casar con una hembra que ya había sido deshonrada y entonces esta novela esta novela nos trae este no trae este no trae este recuento y el título dice tiempo recio tiempo de intriga de odio de mentira y tejen la mentira desde los estados unidos los dueños de la compañía y una y fruit la yunay el pulpo de que se va a instalar cerca del canal de panamá el comunismo y a partir de ahí inicia las desgracias para guatemala tiempo recio una buena novela que trataba de principio a fin lean la editorial alfaguara se la recomiendo no se les olvide en el leer está el saber los saludos desde nuestro punto de lectura nuestro primer punto de lectura en la ciudad de cartagena vuelvo y lo repito tiempo recios de mario vargas llosa no se les olvide en el leer está el saber